Sabéis que es un proyecto importante, el de la nueva Comisaría de Policía Nacional en Cuenca. Os puedo decir que todo el proyecto ya está elaborado y que se va a licitar el primer trimestre del año que viene. Esto ya es un dato no discutido, real y así será. La licitación de las obras, el primer trimestre del 2022 y el inicio de las obras, el segundo semestre del año 22. ¿Qué plazo de ejecución se van a hacer? Dos años, tres años quiero decir, pero lo que está proyectado es que en el 2024 podamos tener ya concluidas las obras. Ya sabéis que luego las obras el inicio. Pero lo importante es que es un proyecto serio, es una comisaría adaptada a las nuevas necesidades, exigencias y necesariamente, lo que digo, dar el servicio necesario y preciso a las fuerzas y cuerpos, o sea, Policía Nacional en este caso, para que cumpla sus funciones con las debidas, los necesarios medios y también es importante para el conjunto de la sociedad que también reciba el servicio en las mejores condiciones.